¿Qué es el péndulo de 1,5? Nos dice que un péndulo en el planeta de la Tierra oscila con un periodo de 1,5 pero si tú ese péndulo lo llevas a otro planeta el periodo del péndulo es 0,75 Empezamos Oye, 1,5, 0,75 Vamos a averiguarlo por aquí el periodo del péndulo en la Tierra Si o no se calcula como 2pi la raíz de la longitud sobre la gravedad en la Tierra Oye, y esto vale 0,1,5 segundos 1,5 segundos Mientras que el periodo en el planeta no sabemos qué planeta es se va a calcular como 2pi L sobre la gravedad en el planeta y esto es 0,75 ¿Y qué veo acá? Interesante, ¿no? Ah, mira, ve Si tú divides L con L se va, se va Al dividir, producto de medios, producto de extremos Divido L con L, 2 Empezamos Dividiendo Mira por acá, ve Dividiendo Si yo divido Producto de medios, producto de extremos La gravedad en el planeta por L sobre medios Gravedad en la Tierra por L Y todo está con raíz, ¿eh? No te olvides Divido acá, me queda 2 Te vas, te vas Sube Oye, pero hay que elevarnos para que desaparezca la raíz ¿Y qué obtengo? Que la gravedad en el planeta es elevando 4 veces la gravedad en la Tierra Sigo por acá ¿Y cómo se calcula la gravedad en el planeta? Se calcula como G Masa del planeta Pero Acá vamos a colocar Después vamos a reemplazar Masa del planeta Sobre el radio del planeta Elevado Esto es igual A 4 veces G Masa de la Tierra Radio de la Tierra Elevado Te pregunto G se va Pero la masa del planeta Es 100 veces La masa de la Tierra Entonces voy a colocar Esto vale 100 100 veces Masa de la Tierra Sobre radio del planeta Elevado Igual A 4 veces La masa de la Tierra Sobre el radio de la Tierra Elevado Si te das cuenta Te vas Te vas Oye Él pasa a dividir ¿Y qué me sale acá? Sí o no Al dividir Me sale 25 Pasa arriba Y mira lo que me queda 25 es igual Al radio del planeta Elevado Sobre el radio De la Tierra Elevado Y de acá Sacamos raíz Pues Si yo saco raíz 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 Y me sale Que el radio del planeta Sobre el radio de la Tierra Es igual A 5 Al radio del planeta